Hola chicas, sean todas bienvenidas, aquí un nuevo videito de gel Estas son unas uñitas que yo hice acrílicas Y hice un relleno, entonces como ella ya tiene como más de un mes con el relleno Me pidió que quería algo diferente y esta es una opción muchas veces que podemos hacer Cuando nuestras uñas son hechas en bases de acrílicos Y no queremos trabajar mucho en hacer un cambio de color Entonces vamos a aplicar gel Aquí yo estoy aplicando todo el tratamiento de gel En primera yo puse primer y después lo curo en lámpara por 30 segundos el primer Después pongo la base que miraron que yo apliqué transparente Ahora curo en lámpara por 30 segundos y después aplico ya el color Esta marca está súper mega recomendada Chicas, ustedes van a mirar el final, que hermoso brilla Y lo que me encanta es que el top coat del final no se tiene que limpiar con alcohol ni con nada Ya así lo sacas y ya queda listo y queda un brillo hermoso, hermoso y no se pierde Este, aquí les estoy mostrando como yo lo hago con unas uñas en acrílico Pero más adelante les voy a mostrar el paso a paso del gel en unas uñas naturales Y es el mismo nada más que en otro color, todo la misma marca, la base y el coat Espero que les guste porque estos geles son buenísimos, buenísimos Tienen una pigmentación hermosa, como pueden ver en la primera capa quedó muy bien cubierto el color que estaba de fondo No necesiten poner dos capas Y aquí pongo el top coat del final Curo en lámpara y como les dije no se tiene que limpiar Esta marca de gel está la verdad que muy recomendada por mí Les voy a dejar el número de teléfono de la señora que lo vende En la cajita de descripción de este video para que le llamen y si gustan hacerle una orden Les recomiendo que se ordenen la base y el coat para que los acrílicos se adhieran mejor en lo que sea que la vayan a aplicar Ya sea en el acrílico o en la uña natural Aquí es solo una capa chicas, no estoy poniendo dos Es solo una, nada más que como dije ah les voy a grabar también este Pero miren lo hermoso que queda con una sola capa Yo ya había puesto una pero quise grabar y por eso le volví a aplicar Así queda en el final con un brillo hermoso Aquí lo estoy haciendo con las uñas de mi hermana que vino de visita Y ella no quería uña acrílica entonces a ella le gusta que le ponga gel nada más Y lo estaba haciendo, aquí voy a limar sus uñas Tratando de que todas tengan el mismo tamaño Y pues es lo que quiero lograr por eso la trato de limar La una es que están más largas a otras que estaban más cortitas Solo las formo, no les quito largor Y la voy a limpiar muy bien, zona de cutícula pero no muestro como limpie Yo le limpie muy bien todo, le empuje con mi empujador Y ahora ya solamente esa parte no enseñé Pero ya si estoy enseñando como le quito su brillo natural Con el buffer no tengo que limar con una lima muy gruesa Solamente le voy a quitar el brillo de su uña natural Y voy a limpiar con mi alcohol y acetona Que yo preparé para deshidratar las uñas Aquí también aplico primer y curo en lámpara por 30 segundos el primer Después pongo la base y la curo por 30 segundos también La base en mi lámpara Yo tengo una lámpara LED Las CSUV son 2 minutos Pero como yo tengo una LED son 30 segundos Como pueden ver estoy aplicando el primer en todas sus uñitas Este primer que yo estoy utilizando es el de Nova Solo primer, no deshidratador Porque el deshidratador ya lo sustituí con mi spray Como ven voy a curar en lámpara Y ahora voy a poner la base Igual estos geles chicas es como aplicar acrílico Tenemos que tener mucho cuidado de no tocar cutícula O de tocar piel porque se nos va a levantar y se nos va a caer Yo les recomiendo que al terminar de aplicar este gel en todos sus deditos Lo usen como de ya de práctica de siempre Pasar un palito de naranjo O un palito de dientes alrededor de la uña Por si es que se haya escurrido Poderlo limpiar antes de meterlo a la lámpara Yo no lo enseñé en cámara Pero si, si lo hago Aquí voy a poner el color Y les digo que tenemos que poner con muchísimo cuidado De no tocar piel La verdad es que quedé muy contenta con el resultado de estos geles Nunca me había tocado probar geles tan buenos Los compro en la tiendita de Los Ángeles Chicas, como les dije Voy a dejar el número de teléfono de mi amiga En la cajita de descripción Por si gustan llamarle y ordenarse unos geles No recuerdo el precio Pero no son caros Y ella hace envíos a todos Estados Unidos Y España y Puerto Rico Y la verdad es que no necesitaba poner otra capa Pero yo elegí poner otra capa Porque quería el color bien, bien fuerte Porque voy a poner el efecto de chrome Pero este chrome tornasolado Lo voy a poner, lo tenía pensado poner en todas las uñas Pero no lo hice Porque mi hermana me dijo Que iba a ser como un poco exagerado para su trabajo Entonces solo lo apliqué en una sola uña Como ella trabaja en oficina Ya les he comentado Entonces a ella le gustan sus uñitas más discretas Y se lo puse solamente en una sola uña Pero queda hermoso el efecto Ahorita van a mirar al final Y también en la tiendita pueden ordenar el efecto tornasolado Que ahí también lo venden Tienen este De diferentes Cromes Tienen el chrome color oro El chrome color plata El tornasol Tienen muchos Ustedes pueden ahí preguntar Pueden llamar y preguntar Aquí ya voy a poner el top Del final Espero que les gusten Estas propuestas chicas Y este trabajo Es muy diferente a lo que siempre les he mostrado Pero siempre me gusta mostrarles diferentes cosas Si les gusta Déjenme un dedito arriba Y déjenme un comentario debajo Si tienen alguna pregunta Yo les puedo ayudar en algún otro video Que yo haga O ahí mismo les respondo Y ya me he dado cuenta Que es bien bonito La solidaridad entre nosotras Porque cuando yo no puedo responder Alguien de por aquí Que ha mirado mis videos ya de tiempo Y que se sabe toda mi Todo mi Todo mi Mi forma de trabajar Les responde Y muchísimas gracias Porque ayuda Se ayuda Nos ayudamos Unas con otras De verdad Que gracias Aquí estoy aplicando el efecto Miren que bonito queda Como ese efecto De metal Como tornasol Ay no sé Se mira hermoso Juzguen ustedes Y critiquen Me dejan un comentario En la partita En la parte de abajo Si les gustó o no Se me cuidan mucho Les mando muchas bendiciones Abrazos Y muchísimas gracias Por estar aquí Las miro pronto En otro videito Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Así que las dejo Y las miro pronto Adiós Adiós chicas Adiós Adiós